¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Sean bienvenidos a un nuevo video de Maquinita y mi gente El día de hoy vamos a ver cómo nos va aquí en la maquinita Como les prometí en antes, 250 créditos Así que vamos a ver qué tal nos va con eso Vamos De aquí nos vamos a la maquinita de pitufo después de tanto tiempo Porque saben que hoy día le fui a jugar a la maquinita de pitufo Y gané 6 dólares 6 dólares, pero... Ay, me comundí Quería hacerle otro tiro Ya tenía preparado un tiro para ganarle Pero bueno, este probablemente también nos salga bien Así que vamos a ver Bueno, es un tiro de 30 Que la verdad es que no lo veo tan mal Pero tampoco tan bien Vean, por ejemplo, esa es una de las falencias Pero si lo llevamos a doblar dos veces Tranquilidad Ahí nos da la tranquilidad Pero perdimos nuestros primeros 30 Esme para allá porque la cosa se pone seria La cosa se pone seria porque ahorita hay que recuperar 30 Y esos 30 se recuperan de esta manera Ya Yo creo que este sería un espectacular tiro Como para irle dando tiro de 21 Nada hacer esa Al parecer está dando pura cereza Ya Estamos como ahorita sondeando un poquito la maquinita Para ver que tal Porque tenemos que ganar Yo me pongo objetivo unos 350 300 monedas Yo con eso ya estoy feliz Ya muchas cerezas y todo Ya No quiero que salga ni naranja ni estrella Por favor Tranquilos Tranquilos que todo se puede arreglar No se me desespere mi gente ¿Les dije o no les dije? 280 monedas Que belleza Que belleza mi gente Así de fácil Ya le ganamos A cobrar todo se ha dicho A cobrar todo se ha dicho mi gente Vamos Yo metí 250 Todavía tenemos 121 por jugarles Así que Todavía no se me vayan Todavía no se me vayan Que van a venir premios aún mejores Vamos 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 250 monedas Así de fácil Así de fácil Vamos mi gente Vamos Vamos que si se pudo Si se puede Si se podrá Vean Nos faltan 100 Vamos mi gente Vamos No veo mis patas Ahí si A ver A ver Ok Que belleza mi gente Nos quedan 121 monedas Vamos a hacer un tiro de 21 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esta por 9 Porque solo nos toque esta Ya Estrella y naranja Nuevamente Mis dos enemigas Cinco más Ya Llevamos 35 de ganancia Esta no vale Dos a todas Vamos a darle normalito Mi gente Ya ganamos Ya Ok Vámosla ahí Nos quedan 74 Uy Pilas mi gente Pónganse pilas Que hoy día Estaremos haciendo directo Por allá Por tiktok Estoy como enojón Tragamonedas Ahí tengo 56 mil Más o menos 56 mil 55 mil Más o menos Por ahí está mi número De seguidores Así que pónganse pilas Allá Para que nos vayan Apoyando allá Vamos a hacer batallitas Voy a hablar con ustedes Si quieren conocer Un poco más de mí Miércoles Pásense por allá Un ratito Para conversar Un buen rato Mi gente Pura naranja Ya vio la maquinita Que No le estamos apostando Nada Pero igual 40 más Ya ahorita A este punto Ya le vamos ganando Como 100 monedas Más o menos 30 70 No sé No sé si 100 Como 80 90 80 90 Entre 80 y 90 Vamos Naranja no Por favor Naranja no Nos quedan solo 8 Nos quedan solo 8 Pero ya hemos cumplido Nuestro objetivo Que era ganarle a la maquinita 3 y 2 Bueno vamos a ponerlo Un poquito Un poquito Ya un poquito Vamos a ver Si podemos dejar vacía Esta máquina Que dice mi gente Que dice La dejamos vacía O no la dejamos vacía Yo creo que sí Vamos Un premio grande Para dejarla vacía Con un premio grande La dejamos 100% vacía Nada mi gente Pero Vamos a hacer el último tiro Me produce hacer el último tiro De 20 Va a ser así Ya Sin decirles Más nada Mi gente Vamos a ver aquí Que tal nos va Nada mi gente Pero bueno Le pudimos ganar Esta no la pudimos Ver vacía Pero casi que sí Así que bueno Si les ha gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigos Chau chau Gracias 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 Gracias.